Tutorial super rápido de como crear NPCs en un turnet muy muy fácil Lo primero de todo, tenemos que ir al link de la descripción del vídeo Es un turnet NPC Maker que es un programita que nos va a ayudar a como crear NPCs de una forma super sencilla Sin comandos, sin ninguna tontería Para instalarlo tenemos que darle aquí y ya está Lo instalamos como si fuera un programa normal y corriente, siguiente, siguiente, siguiente Y nos vemos dentro del programa Por cierto, recomiendo hacer una carpetita aparte para guardar el programa Y hacer una copia de seguridad La mía es HH y aquí guardo todas las copias de seguridad Porque aquí se pueden hacer copias de seguridad, a diferencia que en un turnet no Así que aquí haces una copia de seguridad y se guarda todo en un archivito Y cuando quieras recuperarlo, lo abres y ya está Y tienes el personaje, el diálogo y tal Vale, ¿cómo empezar? Vamos a coger y darle a este más Ponemos aquí el nombre del editor En mi caso PL Tienda General Ese es el nombre del editor, ¿vale? Nombre demostrado, el nombre que se va a ver en el juego Pues voy a poner PP ID de personaje, vamos a poner ID random, ¿vale? Voy a poner la 5, 4 o 5 Ahí está Aquí sumamos uno más porque va a ser el diálogo inicial Luego, el color de piel, le voy a hacer negro porque soy racista Nada, broma Le pongo así Podemos ponerlo aquí, esto random En la cara random Aquí podemos poner cualquier cosa O sea, por ejemplo, si queréis poner alguna camiseta, cualquiera cosa Yo lo voy a hacer desnudo porque me gusta Luego, diálogo Diálogo le vamos a añadir diálogo Ponemos aquí el ID copiado anteriormente con uno más, ¿vale? Como habéis visto, aquí es 6, 4, 1 Bueno, perdón, que me he confundido Sería 6, 4, 6 Esto da igual, podéis poner el que queráis, ¿vale? Como si ponéis 50.874 Lo único que tiene que ser es que sea igual aquí Que... Aquí no muero Lo único que tienes que ver es que sea aquí igual que aquí, ¿vale? Le vamos a añadir mensaje Ponemos... ¡Hola! ¡Amigo! Y luego añadir respuesta Le vamos a poner respuesta Que sea acceder al menú Luego otra de salir Salir no vamos a poner nada Y aquí vamos a poner la ID otra vez Cualquiera que queramos Esta va a ser para la tienda Cada ID es para una cosa Para el personaje, para el diálogo O para el vendedor Puede ser el diálogo Puede tener mucho diálogo Entonces podemos poner varias IDs Podemos poner aquí añadir mensaje Y ponemos otra ID Diferente, ¿vale? Así que voy a poner la ID de la tienda Que sería la 7 Y ahora en vendedor Vamos a poner la ID de la tienda Que sería la 7, ¿vale? Ponemos aquí el nombre de la tienda Pues otra vez Pepe Desactivamos el ordenado Y yo en mi caso me he puesto Un bloc de notas Con las IDs que quiero, ¿vale? Voy a hacer un par de ellos Porque no me ha tirado aquí todo el rato Ponemos aquí la ID Y el precio, ¿vale? El precio de experiencia ¿El NPC te comprará esto? No, porque te venderá esto Así que, por cierto Lo podéis poner en el inglés Es muy fácil Tienes que ir aquí A opciones Y en Spanish Vale, perfecto Pues ahora, una vez hecho esto Le vamos a guardar, ¿vale? Podemos poner el coste de que queramos O la ID de que queramos Puede ser un ítem o un vehículo El vehículo lo he explicado en otro vídeo, ¿vale? Así que podéis mirar mi canal Y ver todo Por cierto, recuerda que estoy abriendo Un servidor de un tournet Que podéis verlo en mi descripción Entrar al Discord todos Y estar atentos Porque lo voy a abrir en muy poquito Vale, vamos a añadir otro objeto, ¿vale? Por ejemplo, 503, ¿vale? 503 Y, pues, 700 de experiencia Vamos a añadir uno que sea Para que te compre esto, ¿vale? Es decir, tú tienes un artículo Imaginaos El 16 Y no sé qué es Y le pongo el precio de 5 Y cuando tú lo compres Te va a dar 5, ¿vale? Así que ya estaría O sea, muy fácil Vale, muy importante Guardamos el archivo Y como os he dicho antes Tenemos que tener una copia de seguridad Aquí ponemos el nombre que queramos Por ejemplo, Pepe Pepe Vale Guardamos Y eso sería una copia de seguridad Ahora lo exportamos a un tournet Y como veis Se ha exportado perfectamente ¿Vale? Ahora vamos a abrir el juego Por cierto, voy a recordaros Que la copia de seguridad Es muy fácil Si cerráis esto ¿Vale? O le cerráis desde aquí Vamos a abrir el archivo Abrir proyecto Y tenemos aquí Pepe Y se cargaría el proyecto O sea, tenemos ya Todo esto listo para editarlo Queremos editar Yo que sé Queremos quitar esto Pero lo quitamos Lo vamos a guardar Y lo exportamos a un tournet Y ya se quitaría Es súper sencillo Una vez dentro de un tournet Vamos a ir a Workshop A editar el mapa nuestro Si no sabéis cómo editar Tengo un vídeo en mi canal Explicando todo Hasta cómo poner para editar el mapa Vale, vamos a ir a Level A Objetos Activamos la casilla de NPC Si ponemos PL Barra baja Y saldría aquí en el BC de General Vamos a coger Darle clic arriba del cielo Y le damos aquí a la E Muy fácil Aquí está nuestro amigo Pepe La vamos a guardar Salimos del sitio Y ahora vamos a irnos A nuestro mapa play Single player Aquí damos a Misk Ponemos nuestro mapa Play Live Repito que tenéis en mi descripción El Discord del servidor Por favor, entrar Entrar Vale, estamos aquí Y muy fácil Le vamos a darle a la F Hola amigo Acceder Pusamos aquí esto Y le damos otra vez Salir Pues se nos sale Muy fácil Podemos comprar esto Yo tengo un web de experiencia Así que compro 50.000 picos Vale Y tengo aquí 50.000 picos Luego Tengo yo por ejemplo Esto es el canal 16 Una hacha 16 Vale Fijaros Abajo Que va a poner que nos ha añadido experiencia Le daré aquí Bueno pues nada Pues no me funciona Porque ya no me funciona Tengo que tenerla desequipada Vale Tengo que tenerla desequipada La desequipamos Y la vamos aquí Y nos suma 5 de experiencia Vale Bueno pues nada chicos Muy fácil O sea yo creo que vamos Tampoco es tan difícil Así que ya sabes chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau ¡Gracias!